Me gustó porque lo hicieron con toda la actitud, nunca pararon de reír, de reírse, perdón, así que me gustó. En creatividad le doy un 10 porque me gustó lo del torito, me gustó que uno se subía encima del otro y de eso se trata la quebradita, de disfrutarla, de hacer varias cosas, así que ustedes la disfrutaron. Está reñido, está reñido. El vestuario le doy un 9 porque estos zapatos, aquí no hay función de circo, niña, está quebradita. Este cocolito, vaya a Santana, andate de refunción, papá. Así que por eso, pero ahí todo bien. Ok, vale, vamos a ver la ña Lidia. Pues, este, a mí, ¿qué te suena? Sí, suena. Sí. A mí me gustó mucho, mucho el baile sensual de Guamichúa. Ok. Que siempre me gustaba el bailecito que él hace, va, bien, bien. Los pasos exóticos. Ajá, exacto. También Camila, este, hizo ahí el, hizo ahí, este, pues sí, que ella no puede bailar casi, pero ahí le echó. Hizo lo que pudo. Ajá, hizo mucho. Sí, sí, se rebuscaron. Se rebuscaron, se rebuscaron, no, todo de verdad se rebuscaron. Eh, no. Ajá. Eh, coordinación y aceptación, nueve. Ok. Actitud, ocho. Está buena. Creatividad, nueve. Ok. Sextuario, ocho, ok, vamos a ver. Yo creo que esto va a estar un poco apretadito también, cuestión de puntito, pase por favor la otra pareja. Lo mínimo va a hacer la diferencia quizás en estos dos también, porque a pesar que miraba difícil, pero se me va a encajar. Sí. Sí. El par de... El par de... El par de esfuerzo, sí. Amá, no le miraba a futuro. Sí. ¿Sí? Chollado. No le miraba a futuro. No, no, nada, nada. Es lo que le digo, el amor está triunfando aquí. Sí, 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 sí. Y yo estoy apretándote de mi prima. Es que sí me rí. Sí me rí. Ay, yo le... Vaya. Sí me voy a acabar la catering por no haberme elegido. Ok. Vamos a ver. Ay, 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 esto sí está apretado. Vamos a ver, ¿dónde está la barra de el Chele y la Catering? El Chele y la Catering. La Barra de la Catering y la Catering y la Catering y la Catering. No, 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 no. Vendero. Tijeras, guarden por favor las tijeras. Ay, ese vos crees que no le puedes saltar la barra de el Chele. Ya viste como los trucos de la Angie. Vaya. Ay, mamá. Como dijo la Gladys que le voy a cuidar a esta niña y ya dijo. Vaya. Vamos a ver. La cosa está así. El Chele y la Catering. 38 puntos de parte de Jocelyn de parte de Bessy 35 puntos de parte de Pia Lidia 34 puntos de parte de Emily 36 puntos y para Cataleya y Sugar de parte de Jocelyn 34 puntos de parte de Bessy 37 puntos de parte de Emily de Tia Lidia 34 puntos de parte de Emily 37 puntos y aunque ustedes no lo crean esta ronda también se va por la diferencia de un un tan solo punto hace la diferencia uno yo creo que está más socado que cuando voy al baño y soco vaya la cosa está así una pareja hizo 142 puntos y la otra pareja hizo 143 puntos así que señoras y señores música socazón por favor y por favor la barra de Chelito y la cáterin la barra de la Cataleya y Chula ok esto está así de apretado pero ni modo uno de los dos tiene que avanzar la siguiente ronda y la pareja que avanza la segunda ronda aunque usted no esté de acuerdo aunque usted no le guste aunque haya sido mínima la diferencia Cataleya soque como esas nalgas de I love you por favor use ahorita el truco de nalgas de I love you úsela así como Chula mire así soque la soque la ok y la pareja que por un punto con 143 total avanza la segunda ronda es nada más y nada menos que no le puedo creer quién es es que está muy apretado ok vamos a hacer otro intento más por ver si el Chele o Sugar o la Cataleya o la Catherine avanza a la siguiente ronda con 143 puntos la pareja que avanza a la siguiente ronda es cuidado como ataca el corazón es eres tú 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 que tienes un sombrero en la cabeza eres tú tú que están vestidos como vaqueros eres tú tú que la chica tiene unas trenzas chelén chelén ¡Bien! 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 Se que no han transformado chula en la Cataleya Celebrando están, piensan que ellos avanzaron Jajaja La Cataleya está chugada Están aquí celebrando Jajaja ¡No lo puedo creer! ¡Cataleya! ¡Cataleya! ¡Ganamos por Dios! El que nos ocasionó El no poder elegir bien los zapatos chidos No es porque ganamos Es porque ¡Vaya rica! ¡Ah! ¡Pues no se están ganando mal entonces! ¡Mijas! ¡Hey! ¿Qué hablan Caterin? ¡Scooby Doo! ¡Jajaja! ¡Yo no voy a cagar de esa carta mamá! ¡Oh! Yo creo que esto va a ser entre nosotros dos Y esto va a ser mejor porque te voy a demostrar mamita quién son Y los pasos prohibidos que tengo escondido ¡Ah! ¡Ah! Ok Hay que desempatar con un baile de twerking ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay mamita! ¡En serio! ¡Nosotras dos! ¡Nosotras dos! ¡Nosotras dos! ¡Nosotras dos! ¡Nosotras dos! ¡Dj! ¡El chico! ¡Nosotras dos! ¡Dj! ¡Es que vos solo puedes moverme! ¡Oh! ¡Otro ritmo! ¡Otro ritmo! ¡Otro ritmo! ¿Y vos que puedes mover? ¡La tabla! ¡Oh! Ay, mamita, es que no me has visto bien. Lo que pasa es que tu envidia, no te deja bien. Ok, ¿te mostramos tú? ¡Música! ¡Porque no me has visto bien! ¡Ponga la música, DJ! Espera, espera, espera. Solo quiero que me demostres cómo bailar. ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Ven, amor! Es que no tengo nada que demostrarte. ¡Hagamos la rueda! ¡Ven, que me lo quiero hasta que termine de hablar! ¡Ajá, es cierto, es cierto! ¡Es miedo, es miedo! ¡Ah, es miedo tú! La voy a dejar en el suelo. ¡Vamos a ver! ¡Pero espérate, espérate, espérate! ¡Vos estás eligiendo twerking, pero no es lo que vos querás! ¡Ah, no! ¡No es lo que vos querás! ¡Ah, pero, o sea, ella está diciendo que nosotras vamos! ¡Ajá! ¡Ella es la que me está retando! ¡Vos estás retando que vos estás pidiendo twerking! ¡Que bailes también! ¡Ella bailarle a Cholito! ¡Ajá! ¡Que bailes salsa! ¡Que bailes salsa! ¡Que bailes salsa! ¡Que bailes salsa! ¡Pero me tiene miedo! ¡No, el canto tiene miedo! ¡Mira, si te tuviera miedo, no te estuviera acercando el reto! ¡Voy a demostrar! ¡Vale! ¡Vamos a decirle al DJ, por favor! ¡El DJ les tiene algo sorpresa! ¡Pero no va a ser twerking! ¡Pérense que el DJ, el DJ lo va a poner! ¡Va! ¡El ritmo que uno quiera, ok! ¡Va! ¡Va! ¡Este es un reto! ¡Este es un reto, papá! ¡Este es un reto, papá! ¡Este es bailarina, es bailarina! ¡Es bailarina en la calle! ¡Pero y diga, espere, 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 espere! ¡Pero y diga! ¡La que es bailarina, es bailarina en la casa! ¡Es bailarina en la disco! ¡Y es bailarina en la calle! así que esto es pelea de calle de calle es una pelea callejera voy a tener que estar ahí esta es una pelea de gallos un reto